Bueno, familia flamenca, como veis, me voy un poquito perjudicado, pero muy a gusto, la verdad, que súper bien. Así que os deseo que tengáis la mejor entrada de año que podáis tener. Y os tengo que decir, estoy ahora mismo, me encuentro en Tailandia, en una casa aquí muy guapa, con la piscina. Como veis, estamos en manga corta, toda la gente va sin camiseta. Estamos en Tailandia a treinta y pico grados. Y ahora mismo os hablo desde el futuro, porque nosotros estamos seis horas antes. A las doce, vosotros estáis aún en las seis. Por eso os quiero mandar este saludo y deciros que me voy a rapar la cabeza aquí en directo para todos vosotros, porque quiero empezar una nueva etapa, un nuevo año. Empieza todo un lunes, un día uno de enero de año 2024. Y quiero raparme la cabeza en directo para todos vosotros, para que veáis, para que juntos afrontemos esta nueva etapa, este nuevo año cargado de súper buena energía. De mucha flamenquería, por supuesto, y de mucha salud, ¿vale? Y de proyectos nuevos. Os deseo un feliz año, un 2024, el mejor que podáis tener en vuestra vida. Voy a raparme la cabeza para empezar con buena energía este año. Así que vamos allá. Pues digamos que este es el resultado. Muy loco. Lo que voy a decir es muy loco. Y nada, ahora esperaremos que le regrese al pelo. Y me gusta lo loco. Así que nada, que os mando un fuerte abrazo, ¿vale? De corazón a todos, que seáis muy felices en el 2024 y en todos los años que vengan, ¿vale? También un abrazo de corazón. Y os quiero retar al que quiera que se rape la cabeza, a ver quién se atreve a resetear, ¿vale? A dejarnos todo lo negativo, dejarlo. Y empezar de nuevo con la cabeza rapada. Y ya que crezca el pelo y que venga todo lo positivo. Os reto, el que lo haga, lo voy a subir en el canal. Así que me podéis mandar el vídeo por WhatsApp al 62292858 y os lo voy a compartir en el canal. Para que veamos que somos todos una comunidad flamenca y que no hace falta tener pelo para ser flamenco. ¿Vale? Que la flamencura va dentro. Tengamos pelo o no lo tengamos. Así que os mando un flamenco abrazo de corazón muy grande. Y espero que me mandéis el vídeo. Os reto y os mando un flamenco abrazo de corazón muy grande. ¡Olé! Tremenda gente fuerte que estamos aquí. ¡Olé!